Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mira el cielo en la forma cruel de una nube grisa Parezcas tú, una tarde suba una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me ocuente tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mis rayos de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la cabeza alta de ese tejido que voy guardando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me ocuente tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mis rayos de luna No habrá manera, mis rayos de luna No habrá manera, mis rayos de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Que tú te vayas Te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me ocuente tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mis rayos de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas ¡Valeo!